Bueno, este día celebramos la novena edición del Congreso Latinoamericano de Informática y Comunicaciones, en donde los estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología cada año se abocan a nuevos escenarios de aprendizaje. En esta ocasión nos visitaron los ponentes desde Chile, El Salvador, que en alguna medida compartieron temáticas muy innovadoras, entre ellos la inteligencia artificial, cómo gestionar un proyecto ágil, asimismo diferentes experiencias de emprendimiento tecnológico de jóvenes que desde que eran estudiantes muy motivados por emprender en el área de tecnología. También tuvimos la participación acerca de la temática de neuromarketing digital, que en alguna medida son ramas afines que se complementan con los aprendizajes del área de tecnología. Mira, hablamos de inteligencia artificial, no es algo que haga referencia al futuro, sino que es algo que está presente hoy día. Y no entender de qué se trata, la verdad que no aporta, sino que quita bastante. Entonces, quisimos traer esta ponencia para que los alumnos, estudiantes, profesores, entendieran de qué está la mano, de qué se puede hacer. Es sobre el derecho informático. Es bien importante poder destacar que la sociedad día a día está cambiando y nosotros necesitamos también tener nuestros derechos salvaguardados. A pasos lentos, pero vamos caminando. Cuando tenemos algunas leyes, como por ejemplo la ley de firma electrónica, la de comercio electrónico, también la de delitos informáticos, se están capacitando algunos jueces, pero todavía falta, falta mucho más y que no dudo que vamos a seguir caminando con pasos mucho más rápidos. Bueno, hoy hablamos acerca de dos temas que yo considero importantes. La primera, sobre consejos para poder implementar innovación digital o crear productos digitales de manera eficiente. Al final se habla de que la tecnología puede ser varias, pero lo importante es la manera en cómo lo implementas. Yo creo que es muy favorable. Hay un boom ahorita, una efervescencia por apoyar a emprendedores tecnológicos. Yo creo que la base del éxito es creérselo a uno mismo y, segundo, poder siempre dar la mejor calidad posible. Algo que yo he visto en estos años es que no se trata solo del conocimiento técnico, sino también se trata de las historias de éxito que les pones a los jóvenes. Es porque las empresas tienen que transformarse de una empresa rígida a una empresa ágil en mercados competitivos. No es solamente para el área de TI, el área de TI es parte de un sistema. Por lo tanto, lo que yo creo es que toda la empresa debe ser parte de este sistema y ser capaz de competir en un mundo ágil, tal como lo dije en la presentación, o si no, después nos buscan en la Wikipedia. Bueno, ahorita prácticamente acabamos de entender o de tratar de explicar cómo funciona el cerebro y en base a cómo funciona el cerebro, cómo podemos diseñar estrategias de comunicación y marketing mucho más efectivas, desde pensar cómo hacer un sitio web lo más simple posible para que la gente lo utilice de forma adecuada, como nosotros esperamos, hasta poder diseñar un mensaje de comunicación persuasivo y motivar a la gente para que genere acción. Mi ponencia trató sobre la transformación digital que nosotros estamos implementando con Cisco y principalmente es una transformación digital que nosotros desarrollamos para las ciudades inteligentes del mañana. El Congreso Latinoamericano que la Universidad Gerardo Barrios desarrolla es uno de los congresos muy importantes para mí porque primeramente fui alumno y participé en muchos de ellos y principalmente me gusta porque uno adquiere muchísimo conocimiento de todas estas personas que son muy profesionales en sus ámbitos y en sus carreras. Entonces, ahí queda para cada quien aprovechar toda esta información para poder implementarla en nuestras propias vidas y también en nuestro ambiente laboral o incluso en un ambiente profesional.